Buenas tardes y gracias por su sintonía. Hoy tenemos con nosotros a Elaine King, una autora y una experta en finanzas. Ella va a hablar hoy sobre el nuevo libro de ella que se llama los 10 mandamientos de las familias empresarias. Pero antes de empezar el segmento de hoy como siempre le damos la gracia al equipo de producción de WLRN en español empezando con el super director Al Chacoy. Gracias por todo lo que hace, gracias a Gabriel, gracias a Taylor, a John, Guzzi, a Charlie por hacer esta programación en español posible y ahora con un gran orgullo les presento a nuestra invitada de hoy a Elaine King. Bienvenida. Muchas gracias Ana, gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Usted es una de las favoritas de nuestros televidentes. Gracias por escribirnos. Pero usted ha aparecido muchas veces aquí en este programa y nos da mucha información sobre las finanzas. Muchísimas gracias por eso. Pero por nuestros televidentes que quizá no la conocen, nos puede hablar sobre usted y cómo es que usted se hiciste experta en financiera. Sí, claro. Mira, yo soy asesora en finanzas. Es un CFP, Certified Financial Planner. Y me especializo en planificar las finanzas personales de las personas. A diferencia que uno que tiene un negocio, por ejemplo, planifica sus finanzas corporativas, yo me encargo de las patrimoniales. Y como me hice experta, hace 20 años que empiezo a trabajar en Wall Street en Nueva York. Y de ahí fui directora de bancos en el tema de planificación financiera. Y luego socia de multifamily offices. Y finalmente hace unos años me volví independiente. Qué bueno, porque yo sé que usted también es empresaria. Sí. Y autora. Y también estaba nombrada, porque usted es muy humilde, estaba nombrada el Top 15 por Investopedia de los mejores financieros aquí en los Estados Unidos. Sí, es un premio. Gracias. Es un premio que se les da en reconocimiento a los asesores financieros que ayudan a la comunidad específicamente en educación financiera. Sí. Y yo sé que usted traduce mucho de la educación en libros. Y hoy vamos a hablar sobre el más nuevo que usted tiene que se llama Los 10 Mandamientos de las Familias Empresarias. ¿Nos puede explicar qué exactamente es Familias Empresarias? Sí, claro. Mira, históricamente se dice que la primera generación hace el dinero, la segunda lo consume y la tercera lo destruye básicamente, ¿no? Eso se ha visto en los últimos años. Porque, por ejemplo, el abuelo hace un negocio, el hijo vive del negocio y el nieto vive del negocio del abuelo. Sin embargo, lo que yo propongo en este libro es que las familias sean todas emprendedoras. Que si el abuelo hizo un negocio, por ejemplo, en el caso mío, ¿no? Sería una farmacia, que mi papá haga más farmacias y los nietos o nosotros hagamos algo que tenga que ver con las farmacias. O sea, algo que pueda desarrollar una familia empresaria. No necesariamente tiene que ser en el mismo gremio, pero puede ser en el tema de que sea emprendimiento. O sea, que uno mismo haga su propio dinero. ¿Y qué la inspiró a escribir un libro así? Porque las estadísticas hablan de que la tercera generación se gasta el dinero. ¿Y por qué? O sea, ¿cuál es esa causa? Hemos pasado bastantes años, bastantes consultores, estudiando por qué, y siempre la respuesta es, ¿por qué no hay sucesión? Sin embargo, ¿por qué no hay sucesión? Por falta de comunicación. Falta de una acción de qué, de finanzas. ¿Y por qué? Porque los hijos y los nietos no saben hacer el dinero, porque viven de los frutos de los abuelos. Entonces, yo tengo una propuesta, no es diferente porque no es única tampoco, sino que a mí se me ocurrió a la vez que se les ocurrió a muchas otras personas de que ¿por qué no rompemos esa estadística? ¿Por qué no rompemos ese patrón? Y si empezamos que los hijos también sean empresarios y los nietos sean empresarios, entonces no va a haber una ruptura de riqueza. Y no se van a pelear, y no va a haber gente que en algunos casos hasta matan a sus papás por el dinero para que les dé la herencia antes, o no hablan con sus hijos, o yo conozco una familia que no le enseñaba a los nietos. O sea, esconden a los miembros por temas de dinero. Entonces, para que el dinero no sea una fuerza destructiva, yo propongo que las familias, aunque tengan dinero y aunque tengan un negocio, que siempre promuevan que los hijos sean empresarios, o que sepan hacer su propio dinero. Que no dependan de ellos. Sí, muy importante. Yo sé que hay diez mandamientos y nosotros solamente tenemos 30 minutos. Si usted puede hablar sobre la más importante que usted piensa en el libro, ¿cuáles son? Claro. Mira, te resumo el libro. Para aquellos que lo quieran comprar buenísimo, pero si no te lo resumo. Es en tres pasos, en tres puntos. Uno es la importancia de que la riqueza generacional es más que el dinero. No solamente es el tema de riqueza financiera, sino que es riqueza intelectual, riqueza social, riqueza humana. Que cuando uno habla con los miembros de la familia, y no, ojo que no necesitas tener millones de dólares. Puede ser cientos de dólares. Y tienes que hablarle a la siguiente generación y a los miembros, más allá que la riqueza generacional, no solamente es el dinero, sino también lo que aprendes, cómo te comunicas con la gente, tu crecimiento humano personal. El segundo es la importancia de promover el espíritu de emprendimiento. Uno de mis mentores, y él no lo sabe, pero uno de mis mentores es Warren Buffett. Y Warren Buffett, una de las cosas que más me encanta que hace él, no es los millones que genera, sino es cómo se comunica con sus miembros de la familia. Y él dijo, hace muchos años que él no le va a dejar a sus hijos todo su dinero, sino que le va a dejar suficiente para que no se mueran de hambre, pero no demasiado como para que no trabajen. Entonces, y el tercero, el tercer punto, y los podemos ir desarrollando, es la importancia de que el legado, no solamente es el legado con el que uno nace, sino el legado con el que uno hace. Porque si bien mis abuelos o mis ancestros, o los ancestros, tenían un legado particular, es importante preservarlo, pero también es muy importante crear nuestro propio legado. Y ayudar de nuestra propia forma, porque todos tenemos superpoderes. Sí, y entonces vamos a empezar con el primer. Y yo sé que usted mencionaste que el wealth, el dinero, no es necesario, no tiene que tener mucho dinero para empezar una empresa familiar. ¿Eso es cierto? Claro, porque por ejemplo, yo que soy peruana, una empresa familiar puede ser la bodega de la esquina, puede ser el kiosco de la esquina, con tal de que no sea, o sea, y de hecho, aunque tú seas empleado de un negocio, también puedes pensar como empresario. Es más, yo a veces cuando mis clientes me dicen, Elaine, quiero hacer un negocio, y nunca he hecho un negocio, le digo, anda a trabajar a una empresa del negocio que tú quieras. ¿Quieres abrir un restaurante? Trabaja en un restaurante. ¿Quieres abrir una tienda? Trabaja en una tienda parecida, para que tú puedas conocer todas las logísticas y cómo se funciona todo. Entonces, no necesitas mucho dinero para empezar, lo que necesitas es una buena idea y buena actitud y... Y educación. Y educación, y la educación de la universidad, pero también la educación que puedes aprender en casa. Sí. Entonces, hablarnos sobre el segundo. El segundo es el tema del emprendimiento, y ahora más que nada, porque hoy en día estamos viviendo más años. Ya no vivimos, hace 100 años vivíamos 50 años nada más. Ahora podemos vivir hasta 100 años. Entonces, ¿qué sucede? Con todo lo que está pasando en el mundo, una persona empieza a trabajar a los 20 años, y ningún empleador te va a tener por 80 años, hasta que cumpla 100. Entonces, lo que yo recomiendo es poder redefinir tu carrera varias veces. Entonces, si tú empiezas, por ejemplo, trabajando para una tienda o para una oficina, puede ser que trabajes 10 años, 20 años, pero eventualmente el negocio o lo que te va a dar más por más años va a ser tu propio emprendimiento. ¿Por qué? Porque generalmente uno abre un emprendimiento en cosas que te gustan, ¿no es cierto? Por ejemplo, no sé, ¿a ti qué te gusta aparte de las leyes? Mis plantas. Tus plantas. Me encantaría, me encantaría, sí. Claro, entonces puedes tener un negocio a un costado. Primero hacerlo como part-time, ¿no? O sea, parcialmente, y después cuando tengas 60, 70 años, quizás puedes hacer un greenhouse, o una casa verde, o hacer una garnadería, o serte socia de una persona que tenga un vivero, y no lo tienes que esperar tantos años, pero puedes hacerlo paralelo. Entonces, ¿por qué? Porque lo importante, y yo lo he visto en directorios de empresas familiares, cuando los accionistas se sientan alrededor de la mesa y dependen todos de los dividendos y del dinero que genera ese negocio, se pueden pelear o pueden tener pensamientos diferentes. Por ejemplo, si tú y yo somos hermanas y tenemos una empresa familiar, yo dependo del negocio y tú tienes tu jardinería, tú vas a poder querer crecer el negocio y yo voy a querer cash-in, sacar los dividendos de una vez. Entonces, lo importante es que cuando tengas una familia empresaria o con una empresa familiar, que todos tengan independencia y que también tengan un negocio junto. O sea, no depender nada más de un ingreso, sino que depender de varios ingresos. Porque vamos a vivir más tiempo y porque el mundo es tan volátil y las industrias cambian tanto, y ahora con las elecciones no sabemos cuál de los sectores va a dar más. Siempre es bueno diversificar. ¿Y qué consejo le ofrece a la persona que quizá tienen ese problema? Que hay una familia de empresa y una de las personas quiere sacar dinero, el otro quiere crecer. ¿Cuáles son los consejos que usted le da en esa situación? El primer consejo es conseguir un mediador. Porque es muy difícil que un familiar pueda interactuar o romper un conflicto si está emocionalmente conectado con la persona. Entonces, yo considero, o sea, yo recomendaría conseguir un mediador. Mejor aún una persona que sepa de finanzas, que pueda decir, a ver, antes de hablar de ese conflicto financiero familiar, hablemos de ti, hablemos de tu plan de vida, qué quieres hacer en tu vida, cómo quieres ser independientemente financiero. No puedes depender toda tu vida del mismo negocio, sino que tienes que pensar un poquito más allá. Porque a veces los padres sobreprotejan a los hijos y yo conozco, he trabajado con familias, que ellos están muy orgullosos porque sus hijos y sus nietos son practicantes en el negocio familiar. Algunos está bien, pero a algunos les haces un daño porque no los dejas volar fuera del negocio. Nunca aprenden más de ese negocio. Entonces, por eso siempre digo, es bueno diversificar. Anda, conoce otra tienda, otra industria y regresa al negocio familiar si es que el perfil que un negocio necesita encaja en lo que tú tienes. Entonces, yo sé que estoy hablando de diferentes dimensiones, pero es importante tener un plan, básicamente, y educación financiera para que un accionista no deje de invertir y crecer el negocio porque necesita el dinero inmediatamente. Podría ser un préstamo, quizás, para que no me logre el negocio. Sí. ¿Y qué consejo le da a una persona que quizás quiere empezar un negocio, pero o tienen miedo, o piensan que no tienen suficiente dinero? ¿Qué tipo de consejo y cuáles son unas cosas que ellos deberían pensar antes de empezar una empresa? Esa es una excelente pregunta. Mira, hubo un caso de Jennifer López que hizo un negocio con su novio súper conocido, me parece que fue A-Rod, y cuando estaban enamorados hicieron su negocio, les fue súper bien, pero después se pelearon y no tenían un exit plan, no tenían un plan de salida. Entonces, yo lo que recomiendo, primero, cuando haces un negocio es cuando estás en el, digamos, en el esto de la luna de miel, que está bien todo, entonces, en ese momento hagan un acuerdo de accionistas, y el acuerdo de accionistas es que tenga una cláusula de salida, amigable. No hagan la cláusula de salida cuando se estén peleando, sino, porque conozco muchas personas también que cuando se pelean, uno dice, no, pero el negocio vale 10, y la otra persona del negocio vale 100. Ah, sí, entonces quédate con el negocio. Si dices que vale 100, entonces es importante una cláusula de salida. ¿Y qué pones en la cláusula de salida? ¿Cómo vas a valorizar la empresa? Si la vas a valorizar con ingresos, si la vas a valorizar con valor futuro, con valor presente, con balances activos, pasivos, y otra cosa también es quién puede heredar el negocio, porque nosotros no somos inmortales, entonces, en cualquier momento, si tú y yo somos socias, por ejemplo, y a mí me pasa algo, tú no vas a querer que mi esposo se sienta en la mesa y decida los jardines y las plantas, porque él no va a querer tener nada que ver con eso, o si yo tengo una persona que estoy casada con la competencia, por ejemplo. Entonces, tienes que definir bien, uno tiene que definir bien en este acuerdo de accionistas quién puede ser accionista, si es un accionista de sangre, si es un accionista con qué conocimiento, y también para la siguiente generación. Porque sucede mucho en familias empresarias que la esposa o el esposo del miembro no tiene nada que ver, no tiene ningún conocimiento, sobre todo porque los niños pueden ser menores, y cuando es un niño menor no puede ser accionista. Entonces, definir quién es accionista. Una cláusula de salida, y el tercero, yo diría, es cómo uno cobra dividendos. Porque también he trabajado, es que he trabajado con muchas empresas familiares, que dice, uno dice, vamos a cobrar el 30% en dividendos, y el otro dice, no, vamos a cobrar el 4%. Claro, el del 30% es que necesita el 30%, y el del 4% es porque tiene otros negocios. Entonces, siempre hay que tener a una persona neutral, que no esté emocionalmente conectada con la familia, para que pueda hacer esas decisiones. Entonces, eso es lo que yo recomiendo. Antes de empezar un negocio, ¿cómo se va a pagar? ¿Cómo se va a cerrar, digamos? ¿Y cómo se va a heredar? Y mencionaste algo muy importante, que el mejor tiempo de hacer un acuerdo así, es cuando se llevan bien. Sí. Y eso creo que, en casi todos los casos, yo hago familia, cuando vamos a hacer un tiempo compartido entre padres, mejor tiempo es cuando se llevan bien. Porque cuando se llevan mal, es emocional, las personas no están pensando correctamente. Eso es muy importante, y gracias por esos consejos. ¿Nos puede hablar sobre el tercer tema? Sí, el tercero es el legado que uno nace, y el legado que se hace. Y yo particularmente pienso que, claro, nosotros nacemos en una familia, y podemos escoger, promover ese legado, y mayormente ese legado es de valores. El ser honesto, el ser responsable, el ayudar a tu prójimo, ese tipo de cosas. Pero el que se hace, es el que tú puedes decidir cómo quieres hacer. Por ejemplo, tu legado es la ayuda a la comunidad, la educación que haces con este programa. Eso es algo que, no necesariamente está pagado tangiblemente, pero es intangible. es ayudar a la comunidad, ser socialmente responsable. No solamente hacer algo, pero promoverlo, para que toda la comunidad pueda saber. Lo que hago yo también, que es con mis libros, o sea, mis libros son súper económicos, ¿por qué? Porque no, ese no es mi, 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 este, mi negocio primordial, pero es algo de ayuda a la comunidad. Entonces, el legado es cuando tú encuentras algo que te encanta, y tú quieres ayudar a la gente, y quieres que la gente sea mejor que tú, quizás. En algún momento yo digo, si yo caminé, yo quiero que la gente huele en ese camino, para que avance más rápido. Entonces, por ejemplo, no sé, en mi familia, el legado ha sido netamente de valores, y el que estoy haciendo es en educación financiera. Sí, y además de hacer y escribir libros, usted también habla mucho, da lecturas, y aparece en ciertos canales de la televisión. ¿Nos puede hablar sobre dónde es que nosotros podemos encontrarla? Y de qué, ¿cuáles son los temas que usted habla? Me puede encontrar en la playa, en el parque, volando. Me puede encontrar en mi página web, elaineking.com, ahí están todos mis canales sociales, Instagram, LinkedIn, YouTube, y si alguien quiere alguna pregunta, una consulta, puede hacer un clic, y ahí se abre el calendario, y puede hacer una cita. Y tiene muchos videos también en YouTube, donde usted ofrece consejos, tips, ciertas cosas que es muy importante, y lo hace todo de gratis. ¿Nos puede hablar sobre un proyecto que quizá usted tiene upcoming, que algo nuevo que va a trabajar? Sí, mira, después de varios años, más de 20 años, ya empecé a hacer lo que se llama el método King, la metodología King, que es mi apellido, y el método King es de promover, no solamente como hablaba, la riqueza de dinero, sino que también la salud financiera, y la salud financiera, es diferentes pasos, diferentes pasos, del lado delegado, del lado interno, intangible, cualitativo, sí, hacer un presupuesto es importante, hacer un balance es importante, tener inversiones es importante, pero también es importante tener salud, estar bien con ti mismo, no es la cantidad de dinero que tengas, sino es la calidad de dinero que tienes, y cómo te manejas, porque como leí otro día en un post, la felicidad viene de adentro, y yo creo que la salud viene de adentro, la salud financiera también. Sí, y creo que usted tiene otro libro, que defina cuál es la salud, bueno, de su dinero, ¿nos puede hablar sobre ese libro? Sí, se llama Los siete colores de tu dinero, y es súper fácil, de hecho, si lo vas en YouTube, ahí creo que lo defino, y también hay un workbook, que está en mi página web, que lo pueden buscar ahí, y lo pueden hacer gratuitamente. Sí, y a mí me encanta, porque un día usted viniste al programa, y creo que fue en febrero, porque eran los días de amores, y tenía como un jueguito, de lo más lindo, que ayudaba a las personas, parejas, a abrir la conversación sobre dinero, porque como usted nos ha contado, y educado, que a veces le dan pena, a veces es un problema hablar sobre el dinero. Sí. ¿Nos puede hablar un poquitico sobre eso, y cómo es que usted ayuda, a poner esa conversación en la mesa? Claro, sí, y ahora sobre todo, que estamos entrando a la época de las fiestas, y empezamos con Halloween, del disfraz y todo, luego viene Thanksgiving, luego viene Navidad, entonces hablar de dinero, es muy importante, a tu punto, hablar antes de gastarlo, no gastarlo, entonces no esperar enero, cuando vienen las cuentas de tarjetas de crédito, y decir, oye, ¿tú por qué gastaste esto, y por qué compraste esto? No, espérate un ratito, vamos a hacer un presupuesto ahora, ahora es el tiempo de hacer el presupuesto, este, entonces, el juego es importante, porque es una forma muy amistosa, y yo te digo, por ejemplo, Ana, ¿cuál es el valor más importante? ¿Cuál es tu meta? Entonces, es sumamente anticonflictivo, porque yo no te estoy diciendo, ¿por qué gastaste esto? ¿Por qué vas a hacer esto? ¿O qué haces con tu dinero? Si no, te pregunto, ¿qué es lo que más te gustaría? Si, por ejemplo, te ganaras la lotería mañana, ¿qué harías? Entonces, eso me hace a mí, conocerte más como persona, y también tratar de ayudarte como amiga, a inspirarte a que te motives, y hagas las acciones hacia tus metas, pero financieras, porque tus metas profesionales están excelentes, y tus metas financieras, entonces, alinearte a las metas financieras también. ¿Y cómo usted ayuda a la persona a llegar ahí, a decidir cuáles son las metas? Porque también yo creo que usted tiene un libro que habla sobre la personalidad de las personas, y cómo esa personalidad impacta en las cosas que tienen que ver con dinero. Claro, la forma de ayudar a una persona con sus finanzas es hacer un plan financiero, un plan financiero empieza con tus metas, empieza con tu personalidad, porque claro, no puedo hablarle a dos personas igualmente, porque cada uno aprende de diferentes formas, y yo generalmente pienso que la forma de aprender es de lo que más te gusta, por ejemplo, tú me has dicho que te gustan, obviamente te gustan las leyes, pero también te gustan las plantas, entonces podemos hacer como una historia de las plantas, que tenga que ver con conceptos pesados y aburridos de finanzas, los podemos transformar en plantas, por ejemplo, en este libro tengo las plantas, bueno, si puedes considerar un árbol una planta, es de la misma familia, pero los árboles, entonces yo lo que quiero, quizás que se lleven los que están escuchando, es que el propósito de la salud financiera no solamente es comerte las manzanas de tu árbol, o el árbol que creció tus abuelos o tus papás, sino que es plantar otro árbol, y así hacer un bosque familiar, para que todos puedan tener salud financiera, y puedan tener abundancia, siempre pensar en que las acciones, ya sean financieras o no financieras, tengan que ser con crecimiento, de evolución, entonces eso ayuda bastante. Y yo sé también que tiene un libro para los niños también. Ah, sí. Háblanos rapidito sobre eso, porque eso es lo más cute. Sí, otro día podemos ver el segmento de los niños, y traen a sus niños para que los escuchen, es del valor del dinero, y habla de la importancia que el dinero no solamente es para usarlo, sino que también es para guardarlo, para crecerlo y para compartirlo. Ese es el primero, pero no estoy segura si te traje el segundo libro. El segundo libro recién se lanzó en diciembre, año pasado, y habla de las aventuras de Saltarín, que se va a Alaska, que se va a México, que se va a la selva peruana, y aprende diferentes habilidades que son necesarias para un niño que está entrando a la adolescencia, porque el primero es de 5 a 8, y el segundo es de 8 a 11. O sea, el que ya va a entrar a la adolescencia, ya empieza, tiene que tener unos conceptos un poco más, más desarrollados que los niños de 5 años. Sí, lógicamente yo entiendo, y es importante también para enseñar a los niños desde chiquitos que está bien hablar sobre el dinero, no es algo malo, no es algo feo, que deberíamos hablar sobre el dinero. y algunos, algunas personas que están escuchando quizás no son niños de 5 años, pero son niños de corazón, y de repente les podría ser bien leer un libro de niños del valor del dinero, sobre todo si están buscando, quizás no sé, se estén separando, de repente no se llevan bien con su pareja, porque son personalidades opuestas, y necesitan trabajar en la base del valor del dinero, ya sea para esa ocasión, o pueden aprender como pareja, enseñándole a los niños. Entonces hay diferentes formas indirectas de poder ayudar a las familias, a aprender cómo llegar a salud financiera. Sí, y usted en todos sus libros, educación, cubre casi todo. No, trato, trato. El último va a ser el del método de King, pero probablemente sea el 2025. Y nos puede dar un sneak peek, en lo que nosotros podemos esperar, ¿cuándo? ¿Qué vamos a ver en eso? Es un matrix, como el SWOT. Entonces quiero que sea algo así que, por ejemplo, el día de mañana recibes una herencia, entonces agarras el método King, que se ha dividido en cuatro, y lo vas a hacer, y ahí sí es tu plan financiero. O sea, simplificarlo aún más. Como un jueguito. Como un jueguito. Wow. Bueno, Eileen, ya se nos está acabando el tiempo, si usted tiene últimas palabras para nuestros televidentes. Claro. Ahora aprovechen que vienen las fiestas, y siéntense con su familia, este domingo, hacer un presupuesto, para que puedan planificar, y puedan hacer espacio, para poder divertirse como familia, y promover siempre la salud financiera. Recuerden que antes de planificar, planificar antes de gastar. Si no, no, no vale. Bueno, Eileen, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, y a ustedes hasta la próxima semana. Muchas gracias. Gracias.